Los recursos más importantes para investigar en enfermería, las publicaciones disponibles para consultar y las fuentes de información necesarias para las enfermeras que se inician en la investigación. El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado una jornada destinada a la investigación, con el objetivo de acercar y facilitar a las enfermeras todas las herramientas posibles en este campo. Queremos acercar las herramientas para poder investigar, queremos que conozcan las principales revistas donde se pueden publicar trabajos de investigación, queremos que conozcan las diferentes bases de datos, en definitiva queremos hacer fácil, insisto, lo que tanto le cuesta a la gente. Recursos como los que la Fundación Index facilita a todos los colegiados de la Comunidad Valenciana. Hay multitud de recursos a los que podemos acceder para también hacer difusión del conocimiento enfermero o para consultar todos los documentos científicos que tenemos a mano y que realmente muchas veces no somos conscientes de la multitud de herramientas y de recursos que contamos. La base de datos Cuiden de la Fundación Index concentra la mayor parte de la evidencia científica en Latinoamérica, pero hay otras como Cochrane, con fuentes de revisión o Cuiden Evidencia. Recursos indispensables para el conocimiento enfermero como la Biblioteca Virtual Estielo, una herramienta que contribuye a la difusión y visibilidad de la producción científica enfermera. Un proyecto de ámbito ibero-latinoamericano que tiene como objetivo lograr una mayor difusión y visibilidad de la producción científica que se genera en estos países y generar una serie de bibliometrías e indicadores que vienen a complementar los generados por las bases de datos tradicionales en esta materia como son las bases de datos de la Web of Science. Además, los asistentes han contado con investigadoras como Natalia Pérez, cuyo trabajo se centra en las fases naturales de la enfermera para generar evidencia. Se basan en la observación, el registro de la información, la consulta al compañero o al compañero referente por su conocimiento, la búsqueda de información, donde contrastamos la información que hemos recibido y finalmente la puesta en práctica. Hay que seguir investigando. Las investigadoras tienen que conciliarse con las enfermeras clínicas. Y luego, otra tarea es que tenemos que aprender a comunicar a la sociedad cuáles son nuestros descubrimientos. La Valenciana es la cuarta comunidad española en actividad investigadora. Aún así, las enfermeras piensan que queda mucho por hacer. Fan falta estructuras que no están fetes, que están per crear. La investigación, moltes vegades, necesita que siga interdisciplinar y creo que la investigación no está prou reconeguda. Las enfermeras españolas son, junto a las brasileñas, las más activas en producción de conocimiento.